Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Un sofá y las redes sociales. Estas son las armas de las candidatas del Partido Popular que han desempolvado para su pre-campaña electoral. El sofá de Aguirre, hinchable pero bastante cómodo según varias fuentes, servirá para que los madrileños se sienten con la candidata popular a la Alcaldía de Madrid y le cuenten sus problemas y propuestas. Mientras Cristina Cifuentes espera esas propuestas a través de las redes sociales.